Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Nori Gutiérrez, les doy la bienvenida a este espacio creado para estudiantes de nutrición. En el video de hoy les daré varias ideas de publicaciones para su Instagram de nutrición. Uno de los tips más importantes que da Nudmitocondria de nutrición en redes sociales es que comiences con tus redes de nutrición desde que eres estudiante. En lo personal, mi red social favorita es Instagram, pero si no sabes cómo comenzar, ve el video que te dejo por aquí en donde te muestro los primeros pasos. Ahora sí, vamos a ver estas 4 ideas que te preparé. Una de las ideas que tiene mayor alcance en Instagram es el subir recetas saludables. Puedes basar tu contenido en esta temática o puedes mezclarlo con otras más. Lo importante es que cuides la estética de tus fotografías o incluso con las recetas puedes hacer uso de los videos. Otro tipo de publicación que puedes hacer es el subir algunos tips de nutrición. Pueden ser recomendaciones de marcas de alimentos más saludables, recomendaciones para una dieta vegana o lo que se te pueda ocurrir. Lo importante es que sea contenido original. Si quieres darle un poco más de información a tus seguidores, las infografías no se pueden quedar atrás. Puedes explicar desde algunas patologías hasta radiografías de alimentos. Por ejemplo, aquí vemos este Instagram de la nutrióloga Marisol Ovalla. Ella hizo una comparación de dos tipos de pan y vemos que también nos pone su información nutrimental. Una de las publicaciones que hace que tengas más conexión con tus seguidores son las del tipo inspiracional. Puedes hacerlas en modo de frases o con una fotografía personal, en donde te muestres más cercano y cuentes una historia de su operación. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado. Si se animaron a ver su Instagram de nutrición o si ya tienen una cuenta, pueden dejarla en comentarios para que nos podamos seguir y dar apoyo mutuamente. Bueno, no olviden dejarme su like, suscribirse al canal y seguirme por Instagram, arroba nutrición en corto. Hasta la próxima.